... ...que se denomina sueño, que viene a poner sobre la mesa que la magia existe, la magia siempre la Navidad es mágica, pero cuando encima se visibiliza en un escenario, en un teatro, para ilusión de pequeños y de mayores, pues es una alegría mucho más importante. Bueno, pues como ustedes pueden ver, me acompaña Antonio José García y Aurita Sánchez, que no es casualidad, no es baladí, porque esta actividad de magia la hace nuestro amigo Antonio, por todos ustedes conocidos, el mago Torres, y es a beneficio de la Asociación Cavias, que es la Asociación de Fibromialgia, que también preside y dirige Aurita Sánchez. Para el Ayuntamiento, para mí, es un honor presentar esta actividad que se va a desarrollar el próximo día 3 de enero, en el Teatro Cervantes, a partir de las 9 de la noche. ¿No se oye? El día 4 de enero, a partir de las 9 de la noche, pues con la idea fundamental de que puedan asistir todas estas personas que trabajan en nuestro comercio, que tan buenos resultados están teniendo esta Navidad, según nos trasladan, y que es importante que puedan también ellos acudir a actividades culturales. No puedo olvidar que mañana, día 3, hay otro concierto de importancia, de envergadura, que es el concierto de Año Nuevo, que lo efectúa, lo realiza también en el Teatro Cervantes, la Orquesta Sinfónica Cangstulum, el concierto de Año Nuevo, por lo que esperamos también que durante los dos días que quedan, previa a la visita de Su Majestad en los Reyes, pues la ciudad vuelva a verse de nuevo e inmersa en actividades culturales que tanto contribuyen a hacer felices a las personas, a expresar el mundo, la cultura, y a que se vean beneficiados otros sectores como son el comercio y la hostelería. Esas son nuestras pretensiones, llenar nuestra ciudad de distintas actividades para contribuir en gran medida a favorecer otros sectores. Bueno, pues yo no les hablo más. Verdaderamente, los protagonistas de esta mañana son el Mago Torres y ahorita que entiendo que ellos son los que tienen más que decir, animar a los ciudadanos y a los visitantes de nuestra ciudad que acudan a esto y todos los eventos programados para lo que queda de Navidad, con la clausura definitiva, con la visita de Su Majestad en los Reyes y esa cabalgata triunfar que recorrerá las calles de Linares, pues repartiendo ilusión, alegría, sobre todo para los más pequeños y también para los mayores, porque no en vano a los mayores también nos hace felices recoger un caramelo y lo que ello significa de manos de manos mágicas, esta, de otra índole. Y, en definitiva, lo que queda de Navidad es casi todo mágico, concierto de Año Nuevo, Mago Torres y cabalgata de Su Majestad en los Reyes Magos. Le paso la palabra al Mago Torres, que él nos va a contar algunas cosillas, que no van a ser trucos, no van a ser trucos porque ese es su espectáculo, pero estoy segura que va a aportar muchos datos nuevos a esta presentación. Y, como no, da las gracias por el Ayuntamiento de Linares y, en este caso, a Ángel Isaac por todas las facilidades que nos ha dado a la hora de poder montar un espectáculo así, facilitar el teatro en la medida de lo posible y, ya te digo, todas las facilidades que nos ha dado para poder organizarlo. Como ya ocurrió el año pasado, pues es un espectáculo benéfico. Este año lo vamos a hacer para la asociación CAVIA, la asociación Fibromialgia de Linares, el cual tenemos aquí ahorita. Que es la presidenta de dicha asociación y, nada, agradecer a la gente la acogida que tuvo el espectáculo tanto el año pasado, que fue la misma fecha, como la marcha que lleva la venta de entrada en este. Me parece que son dos filas que quedan por venderse. Y, nada, agradecer el cariño de la gente, que vamos a tratar de pasar una bonita noche, de soñar, porque son fechas para soñar, para ayudar a la gente, como creo que se debe hacer, echar una mano a la gente de Linares y, en este caso, la asociación CAVIA ha recibido, en este caso, el espectáculo y le hemos decidido que sea así. Es una noche que es justo antes de, para mí, la noche más bonita del año, que es la noche de Reyes, y vamos a tratar que no solo los niños sean capaces de soñar, sino también la miedo a los adultos. Es un espectáculo que es a partir de siete o ocho años para todos los públicos y esperemos que sea una bonita noche y, como dice la canción, cuando termina el espectáculo, que nunca se deje de soñar. Como se suele llamar, un espectáculo que, entre comillas, puede ser parecido al año pasado, hay cosas que se repiten y la mitad son nuevas y vamos a tratar de sorprender a la gente. Me voy a permitir que no cuenten muchas cosas porque no... Espero que muchas de ellas sean sorpresas, pero sí estoy convencido de que va a haber parte de Risa, parte para los más pequeños, que van a participar también los adultos y no descarto de que alguna lacrimilla pueda caer. Esperemos tocarle a la gente esa sensibilidad que hay que tocarle para que muchas veces reaccionen y muchas veces la magia no está tan lejos de lo que ellos pueden pensar, sino que la magia la tienen mucho más cerca de lo que ellos creen y vamos a tratar de que puedan despertar y puedan abrir los ojos. Para que entiendan ese mensaje que en parte del espectáculo se mandará. Sí, me he agradecido siempre del trato que me ha dado la gente, la prensa, todo el mundo. Aquí en Linares no es fácil que reconozca tu trabajo. Sabemos que Linares es un sitio exigente y ser valorado en Linares no es nada fácil. Sabemos que es muy difícil ser profeta en la tierra de uno y no es nada fácil. En este caso, yo siempre lo he dicho, estuvimos agradecidos por el cariño que me han dado, tanto a mí como a mi familia. El fútbol va por un sitio y ahora mismo tratamos de agradecer todo ese cariño que he recibido de mi ciudad para intentar ayudar a la gente. Todo comenzó cuando hace unos años mi pequeña Alicia nos dio un susto, pasamos mucho tiempo en el hospital y cuando uno le va a las cosas regular, se acuerda de muchas cosas y ve las cosas que verdaderamente tienen importancia. Entonces estamos en fechas, que era una fecha muy bonita para intentar ayudar a la gente y mientras me lo pueda permitir, así será. Es una de las ideas. Tratamos de meter a la gente en un mundo, que yo lo llamo un mundo imaginario, y ahí empiezan a ocurrir cosas. Si es cierto que se participa todo el espectáculo, prácticamente todo se participa con el público, ellos interactúan, ellos participan, todas las personas son elegidas al azar para que me acompañen al escenario, que no es decir que yo elijo a personas, no, no. Todo se hace mediante una pelota hinchable, se hace una cuenta atrás y donde caiga la pelota cuando se llega a cero, esa persona me tiene que acompañar, por lo cual es imposible que yo pueda estar compinchado con nadie, en el espectáculo nadie compinchado porque si no, no sería magia, no tendría sentido ninguno. Así que cualquier persona que acuda al espectáculo, pues no puede descartar que tenga que acompañarme. Yo no me puedo quejar, pero es cierto que la magia depende de uno, para qué te voy a engañar. En un partido de fútbol depende de muchísimos factores, depende de muchísimas personas y tú puedes dirigir y poner una alineación y que la cosa salga bien o salga mal, pero entre comillas puedes participar relativamente poco en lo que es el juego directo. En la magia más o menos puede depender de ti todo lo que ocurra y bueno, es totalmente diferente, aunque en muchos puntos se puede parecer en algo, ¿no? Pero sí es cierto que lo que siempre me ha ido bien en la vida es hacerlo de corazón, hacerlo con sinceridad y cuando se transmite esos valores y no se prepara nada, sino que ocurre porque lo sientes, pues todo es muchísimo más fácil. Que no me puedo quejar, tanto en el fútbol como en la magia, pues son dos mundos diferentes, que mucha gente no conocía esta faceta y que una vez que ya el fútbol pasa a un nivel un poquito, entre comillas, un poquito amateur, aunque sigo viviéndome por mi equipo, por el Torre Perogil, de una manera profesional, pero no es lo mismo, porque los jugadores y el club no viven de eso, pero sí que es un poquito más compatible poder compaginarlo con el mundo de la magia. Gracias, Ángela Isá, por darnos la oportunidad de poder agradecer de alguna manera todo lo que ha facilitado el ayuntamiento y, por supuesto, públicamente, también al Mago Torre, da las gracias por dejarnos llegar a la gente el espectáculo este que va… Porque me han dicho que es una bilguería, me han dicho que es una preciosidad, que el día cuatro veremos. Y, por supuesto, a los medios de comunicación que siempre están ahí, siempre están para lo que de verdad los necesitamos. Ellos son los que el día a día, el boca a boca y todos los demás, la verdad es que son nuestros ángeles, porque son los que transmiten muchas veces todo lo que nosotros queremos decir, expresar y que conozcan los ciudadanos. Después de dar las gracias al ayuntamiento de Linares, mirad, cuando hay generosidad, se llega a cualquier sitio. A mí me llegó el tema de la colaboración, de la donación del espectáculo por medio de una compañera, una compañera de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, que su marido conocía a nuestro amigo Antonio. Y me dijo, bueno, tenemos una necesidad de la Asociación de Fibromialgia, tenemos muchas, muchas necesidades, muchas. Aunque parezca que somos unas personas que, ya lo digo muchas veces, que aparentemente estamos bien, que nos ven bien, pero tenemos muchísimos problemas, muchísimos. Tenemos que tener muchas terapias para ir sobrellevando poco a poco nuestra enfermedad. Dinero, tenemos poco, lo que tenemos y punto. Pero estamos sobreviviendo muchas veces gracias a la generosidad de colectivos que nos están ayudando. Conocí a Antonio cuando quedamos, yo estaba recién venida de los campamentos saharaui, porque esa es mi otra pasión, el pueblo saharaui, y lo conocí. Y hay veces que cuando conoces a una persona, o hay filis o no lo hay, por mucho que quieras. Y desde el primer momento, la generosidad de Antonio, que tiene que tener un corazón como la Catedral de Burgos, por decir una hora de Jaén, que es muy bonita. Enseguida, yo creo que hubo una unión entre nosotros, no hubo problemas a la hora de hablar, a la hora de expresar lo que queríamos. Y nosotros, la verdad es que parece que desde que estamos hablando con él, nos ha tocado una varita, porque nos han concedido otras cosas más, otras subvenciones más, que nos ayudan a paliar parte de esas necesidades terapéuticas que necesitamos. Lo que sí decimos es que lo que se consiga de esta actuación va íntegramente a una actividad que nos viene muy bien, que es la hidroterapia, no el tema de masajes, eso lo dejamos para al final, a ver si podemos conseguir otra subvención más gorda, pero sí nos va a ayudar a que todas las semanas vayamos al balneario de Canena, donde tendremos aquagin y terapia en el agua. Entonces, no sé cómo agradecérselo de verdad. Antonio nos ha salvado, expresándolo así de esta manera, de tener un año de mejor calidad de vida.